¿Cómo invertir en el bien común? ¿Cómo invertir en el bien común? Señor Presidente, de su intervención de ayer, 13 de octubre, nunca esperé gratitud, lealtad o nobleza. Eso no va con usted. Pero no dejaron de sorprenderme sus calumnias, sus inventos y sus ridiculeces. Solo me lo explico por la coincidencia de que el mismo día de ayer se haya publicado una encuesta seria que revela que usted cuenta ya solamente con el apoyo. De hecho, le reclamo el cumplimiento de los compromisos que adquirimos juntos en la campaña. Es que el primer mandatario ha utilizado un espacio en televisión nacional para emitir acusaciones muy graves. Hablar de conspiración, debo suponer que debe tener las pruebas, que debe tener algunos elementos que sustenten las graves acusaciones que el Presidente de la República hizo ayer. Es grave. Yo no sé si para ustedes no sea relevante lo que el Presidente de la República dijo ayer. En ese sentido, los aludidos, diciéndolo un poco a título personal, pero también comprendiendo que dentro de las personas nombradas ahí está el compañero Rafael Correa, tiene toda la libertad de poder tomar acciones penales, poder poner denuncias, porque estamos hablando de temas muy graves. Entonces, creo que también, más que una conspiración, es una conspiración que está armada dentro de la estructura del gobierno porque necesitan buscar con quién pelear. Necesitan un antagónico para justificar la nula acción del gobierno. Y creo que eso no merece el país. ¿Saben? Yo anoche sentí un déjà vu. Es como que esto ya lo había vivido. Es moreno 2.0. Esto es impresentable y no merece el país esto. No lo merece. ¿Van a pedirlas por llevadas a ustedes? Pero tiene que darles el Presidente de la República. Es grave lo que dijo. Habló de conspiración, habló de mafias, habló de dinero enterrado en caletas, habló de cosas, en realidad, que un primer mandatario, un estadístico, un Presidente de la República, no puede emitir criterios antojadizos. Debe poner, insisto, pruebas. Él es el Presidente de la República, pero adicionalmente dirige el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tiene información privilegiada, supongo, de inteligencia. Debe tener todas las pruebas para asegurar lo que dijo. Es grave. No es menos importante. Señor Presidente. Pronto les voy a indicar documentos que dan cuenta de la propiedad de la familia del señor Presidente de la República, Guillermo Lazo, del banco que tiene en Panamá, donde está vigente todas estas formas de hacer economía prohibida para el Ecuador. El problema del Presidente es los papeles de Pandora que le involucran en sus errores y contradicciones con la ley ecuatoriana. Y eso le tiene asustado al señor Presidente de la República. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Que se investigue y que los organismos pertinentes digan lo que ha pasado. Aquí no hay ninguna conspiración. Aquí los ecuatorianos lo que queremos es estabilidad política, económica, social. Cuatro días, ecuatorianos. Perdónen que recién pude dirigirme a ustedes. Pronto. El viernes 15 de octubre me encuentro en la Ciudad de México y yo hoy día de madrugada porque me invitaron a dar una conferencia en la Feria Internacional del Libro. Pero es necesario referirme a la espantosa entrevista que diera el Presidente Guillermo Lazo el día miércoles 13 de octubre, donde se dedicó a insultarme, a calumniarme al puro estilo de Lenín Moreno. Sin duda ya la continuación del gobierno de Moreno, los argumentos de los que no tienen argumentos, la infamia, la calumnia, la canallada, también insultó a otros orientes políticos. Ni siquiera vamos a perder el tiempo, voy a perder el tiempo en contestar tanta bajeza. Lo importante, además respondió a las inquietudes del pueblo ecuatoriano del mundo entero. En primer lugar, ¿por qué hizo fideicomisos en el exterior? Ah, es que con su plata puede hacer lo que le le gana, pero entonces no pretende ser Presidente de la República. Porque como Presidente de la República, tiene que atraer inversión extranjera y le va a decir los inversionistas, pero si usted es el primero en sacar la plata del país, tiene que exigir a los ciudadanos para los impuestos, pero si usted es el primero que saca plata para evadir impuestos, para oscurecer las cosas. Y tiene que explicar lo que él eufemísticamente llama deshacer, cómo deshizo los fideicomisos. Traspasó las acciones, las regaló, las vendió, ¿dónde están registradas esas transacciones? La realidad es que ha tenido siempre operaciones, y en países fiscales lo sabían. Pandora Paper ha dado las pruebas definitivas, con lo cual no podía ser candidato. ¿Qué sencillo fue para el presidente Guillermo Lazo difamar, alucinar y echar la culpa a otros de sus errores, en lugar de responder por lo que le importa a la gente? Señor Guillermo Lazo, deje sus venganzas personales, no le mienta al país. La revolución ciudadana no es conspiradora, nosotros creemos firmemente en la democracia. Somos oposición, y eso no significa que seamos sus enemigos. Pero con nosotros no va a contar para seguir golpeando el bolsillo y los sueños de las familias ecuatorianas. Usted fue electo para trabajar por el país. Hágalo. Usted pretende dar lecciones de moral, traiga su dinero y no evada impuestos. Usted recita el supuesto Ecuador del encuentro y amenaza con perseguir. Los ecuatorianos no quieren confrontación, quieren empleo, seguridad, salud y educación. Si usted, presidente Guillermo Lazo, no ha entendido eso, el único que conspira contra su gobierno es usted mismo. Ya no mienta, trabaje y responda que para eso lo eligieron. Ha evadido impuestos. Ha practicado el testaferrismo, poner su riqueza a nombre de terceras personas. Lo último que quisiera es meterme con la familia, pero dice que los beneficiarios de esos fideicomisos, después de su muerte serán sus familiares. Pero presentó un proyecto para eliminar el impuesto a la herencia. Eso es desomento, eso es moral. Y también ha cometido el delito de perjurio, porque lo reconoció en Televisión Nacional, que parte de su riqueza está fuera del país. Cuando antes decía que tenía toda riqueza dentro del país, pueden ver en los videos. La situación es extremadamente grave. Pero tenía el derecho al debido proceso, como en todo ciudadano, que la Comisión Legislativa investigue. Pero una vez que se conozca la verdad, hay que actuar, ecuatorianos. El bien moral es lo más importante que tiene una sociedad. Y necesitamos un gobierno con solvencia para superar la crisis, para superar la destrucción de estos últimos casi cinco años. Y retomar esa senda de progreso, de justicia, de bienestar, que asombraba al mundo. Esa época que vivimos del 2007 al 2017. Todos debemos buscar la verdad. Solamente la verdad nos hará libre. Un inmenso abrazo y hasta la victoria siempre. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tendremos que exultar a todo el mundo, a las mujeres, cachorreas a todo el mundo, a ti, porque si somos unos muchachos. Idiota. Está acostumbrado toda la vida a exultar a la gente. Entiendo a los lacuneros. Ah, a los creyentes que tú mismo. De tanto abuso, abuso. No tienes un documento. Un documento, pero la conciencia es sucia, señor Andrés. Todo es valorado aquí. Es bancas. Es bancas. El nombre de familiares o gente de su confianza para, en la práctica, seguir manejando esas mismas sociedades. Es justamente lo que sanciona la ley ecuatoriana, pues no solo prohíbe al funcionario público tener cuentas en paraísos fiscales, sino también prohíbe ponerlas a nombre de sus familiares o gente cercana. De probarse que el presidente Guillermo Lazo, en efecto, se deshizo de sus empresas offshore, poniéndolas a nombre de sus familiares, la ley le sancionaría con la destitución de su cargo. Y no sería la única consecuencia, pues significaría que declaró bajo juramento algo falso, lo que es considerado un delito con pena de cárcel en Ecuador. Otra de las reacciones que tuvo el presidente Guillermo Lazo es llamar a la Comisión de Fiscalización del órgano legislativo para que le hagan las preguntas que estimen pertinentes. Es una reacción que podría llevarle a una encrucijada, pues además de tener que responder cómo se deshizo de sus empresas offshore, Lazo podría tener que responder sobre su origen. Cuando lo ha hecho, ha dejado más dudas que respuestas, pues ha dicho que esos ingresos provienen de sus ganancias del Banco de Guayaquil, pero ha tenido algunas acciones contradictorias. En 2016, cuando Ecuador pasó por un trágico terremoto, pidió a la institución que administra los impuestos que se le devuelva cerca de un millón y medio de dólares, y lo justificó diciendo que ya no tenía relación con el Banco de Guayaquil. Hoy justifica su aparición en los Pendora Papers, diciendo lo contrario, que sus ganancias son gracias a ese mismo banco. En el Banco Guayaquil. El presidente ecuatoriano tampoco ha aclarado cómo una de esas empresas offshore, que se hicieron públicas con la revelación de los Pendora Papers, pasó de tener un millón a 31 millones de dólares en 1999, justamente el año del llamado feriado bancario, una de las peores crisis económicas y sociales del Ecuador en su historia reciente, y uno de los puntos débiles de Guillermo Lazo, pues formó parte del gobierno de ese entonces. Así, la masiva filtración de los Pendora Papers ha causado varias reacciones en Ecuador, y éstas podrían llegar a cambiar totalmente el rumbo político del país sudamericano. Y que ese banco es una especie de opción para el tráfico de dineros que podrían provenir del Ecuador. Mire Andrés, ese banco es un banco real, que tiene edificio alquilado en Paramá, que tiene personal parameño, que tiene clientes, que paga una tasa impositiva del 25%, que es mayor que en Ecuador. Y por último, Andrés, capta recursos para prestar a los sectores productivos en Ecuador, trae capitales del exterior al Ecuador, porque, y además, es un banco que desde el año 2013, justo en el diario El Telégrafo, aparece una entrevista de mi hijo, Juan Emilio, informando públicamente que existe ese banco. Usted tiene 49 empresas offshore, señor Lazo. Eso es mentira. Eso es mentira, Andrés. ¿Qué más le puedo responder? Eso dice la publicación de la periodista Cintia García. Eso es mentira, pues Andrés. Tienen Delaware, tienen Panamá. Eso es mentira. Tienen las Islas Caimán. Eso es mentira. ¿Cómo lo demuestra eso? ¿Cómo que no existe? No, no, no. El que afirma eso tiene que demostrarlo. La lucha contra la corrupción envuelve a varias funciones del Estado, y el presidente de la República ha convocado a una consulta popular sobre paraísos fiscales en el extranjero, buscando exterminar la corrupción de los funcionarios públicos. ¿Usted cree que esta consulta es necesaria? ¿Busca combatir la corrupción sin paraísos fiscales en el extranjero? Esta es una consulta que obedece un capricho del presidente de la República. Más de 330 políticos de 91 países constan entre quienes intentaban ocultar sus fortunas. Guillermo Lazo aparece en los Pandora Papers. El presidente era el beneficiado de estas sociedades, y en caso de su fallecimiento pasarían a nombre de su esposa, María de Lourdes, y de sus cinco hijos. A finales del 2017 se crearon dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos, también considerada como paraíso fiscal. Los que absorbieron las acciones de las sociedades disueltas. En las pasadas elecciones, cuando era candidato, Guillermo Lazo declaró haber pagado impuestos por 4.5 millones de dólares en los últimos cinco ejercicios fiscales. Pero parte de su patrimonio ya no estaba en Ecuador. Estas empresas generalmente son usadas para lavar dinero, ocultar riquezas o evadir impuestos. El exbanquero conservador prometía una reforma tributaria con un alza a los más ricos. Dijo también que pagó más en impuestos que los otros candidatos. Pero una parte de su patrimonio estaba desde hace tiempo en paraísos fiscales. Así lo revelan ahora las filtraciones de los papeles de Pandora. Los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señalan que Lazo ha recurrido a hasta 14 sociedades financieras ficticias en Estados Unidos y Panamá. Según los papeles de Pandora, Lazo se deshizo de gran parte de su patrimonio offshore antes de postularse por tercera vez a la presidencia. Una ley ecuatoriana prohibía a los candidatos ser beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales. La mayoría de las empresas de las que el banquero era principal beneficiario tenían sede en Panamá. ¿Usted cree que esta consulta es necesaria? ¿Busca combatir la corrupción sin paraísos fiscales en el extranjero? Esta es una consulta que obedece.